y bueno muy contentos y muy felices aquí continuamos con la visita de la amiga Sandra y sus respectivos suegros y acompañados de aquí también de toda la familia El Salvador Go pues para nosotros como lo hemos dicho siempre muy contentos recibir allí a los que son los amigos suscriptores pues que es el motivo y pues el motor de nosotros porque para nosotros alguien que nos visite muy contentos y muy felices Rene si Ramon, si Ramon si Ramon por ahí viene todo el pueblo de Egipto de allá de atrás viene de Egipto solo que no vayan a dar 7 vueltas alrededor de la casa porque es en calle ah si es peligroso esperate vos Rene que te he volado que paso Darwin apurele la gargantara aquí vamos avanzando poco a poco pues que le parece aquí el lugar amiga Sandra muy bonito esta bonito primera vez que usted visita El Salvador ya había venido más este hace un año atrás entonces ya miraba los videos si ya los miraba ya los miraba entonces por eso que le dijo a Juan Gabriel que le quedó mal quizás en ese tiempo le había dicho que iba porque viene por poco tiempo ajá por ahí anda Nerón no va a hacer que no traigan las otras mascotas bien ahí viene Darwin ten cuidado no Cuba este ya lo ensayé ahorita ya viene amaestrado si ya lo ensayé ajá que es lo que le ha enseñado buenos días buenos días con permiso yo le dije no vayas a andar peleándole ni vayas a andar comiéndote la comida así como las Rene y ahora ya viene bien educado entonces ya viene bien educado y el otro vos ajá allá viene y la Olga por aquí disfrutando de un delicioso banquete de uñas que tal Olga no no a ver que bueno yo puedo mentir yo puedo mentir pero la cámara no te iba así pero bien te la liberaste con un pellejito hablando de pellejo mira como tengo pellejuda a la mano ya llueve aquí todo eso jaja jajajajajaj jajajaja bueno ya estamos a punto de entrar entramos o no entramos Mariela aja ya le entramos aja si nos dan permiso de pasar para acá pues si porque aquí estamos estancados la colita cuba ya estuvieron ya le hallamos nombre ¿Cómo? Fuimos a la alcaldía allí de Jujutla y este se llama Kim ¿Kim? ¿Y el otro? Chispita Chispita ¿Pero cuál es? ¿Este es el varón? Este es el varón, aquí se ve el varón ¿Darwin no es así, hombre? Véngase, pues vamos a seguir entonces Chispita, ¿por qué es chiquito, Darwin? Sí Pase por debajo, pues Chispita Para abajo Esa es la ventaja de ser pequeño uno, miren Yo también soy chiquita, pero no pasa así Chiquita para que te lo llevas, ¿por qué? No, este es el varón, el día La otra chispita Vamos a entrar hasta allá, o le vas a sacar este... Estuardo, ¿qué tal? ¿Cómo le fue allí en el negocio del pinchazo? Ahorita tenemos un éxito total, Viera Le he ofrecido una marca de llantas en marca Dublo Dublo Sí, yo allí vi la calidad de llantas que puso solo Esas llantas son chuladas Pues sí, eso fue Lo único que me consola es que ahí está Belélla también Ah, por eso y no entre los dos en el negocio Pues porque allí Yo soy el ayudante Pues sí Por eso Quiero decir que si él es mi ayudante Yo soy el patrón, entonces el patrón le paga al ayudante para que lo haga Allí está el que hace el mal trabajo Porque el patrón está ofreciéndolo siempre Pero oiga bien, él tenía que verificar si es buen trabajador Tiene que decirle mire, este volado no sirve porque tampoco le va a mentir al cliente Vayan acá, no es cerrado Sí Es el gran problema que tenemos ahorita Tomate, verdura, chile dulce Están mostrando que una llanta buena y a la hora de poner No sale la misma calidad La mera verdad que yo creo que es que van a llevar a jugar La mera verdad que todos los automovilistas lo van a demandar Y lo peor es que con la llanta es que se arruinó Lo que pasa es que le toque lo más tierno de él No, no le esté molestando las orejitas pues Tampoco es estarle diciendo cosas de sentimiento Es que él estaba pasando por algo y le toque lo más tierno Estaba pasando por algo Sí Yo quería saber si gritaba y si grita Si gritó no escuchaste Ya le vas a patear la cola ¿Y por qué no le pega? No, Agüecho va a llorar Agüecho No, no, no Ellos no los amortiguan No se le hizo el intento El tapón de la botella pega la jica barita en la frente Como cae sin cerro le vas a andar Qué espinilla más grande le salió Un gran cacho No estuvo muy cansado el viaje Un poco Ahí va el cerro Cuidado, cuidado, cuidado No, tiene algo que ya lo amaestró Dice Ya lo han ensayado Ya lo han ensayado Ya lo han ensayado Ya lo han ensayado El chiquita salió más bravo que el gran Acá llegó la espacita acá Es que así es Es que así es Combo los pequeños más enojados Tampoco eh Tampoco eh No estamos hablando de perritos niña a jajajajaja por eso, por eso no te decías por eso nada, tampoco jajaja por parte razón Ramón a ver vuelvalé sele otra vez desliza tampoco pero es que yo estaba hablando de los chuchitos también yo digo que las mujeres como la más pequeñita son algo así como enojada así dicen ellos usted no es muy pequeñita me estoy quitando la pedrada no te va a lo largo de la tijingaza no te va a lo largo de la tijingaza no te va a lo largo de la tijingaza no te va a lo largo de la tijingaza de ver a los perritos como le puso el nombre ya cambiando de tema ya lo di ya lo di no fue invento de darwin es cierto que así se llama yo tengo una perrita así pequeñita también pero le he puesto Lucky se llama Lucky y ya ves que me olvida Lucky Sea venile el otro se llama Tomas como tengo mi hermana que se llama yo como tengo cosas a pecho desde el año pasado dice que no va ah ya tiene tiempo desde que terminé con mi vida el 1 de diciembre dice no va si asi caolito darwin venga aqui o me lo esta gritando me enseña que le mientas el nombre para la pobre de la lente es que casi no paso en la casa como vas a ver y quien le puso el nombre mi hermanita mi hermanita si a la otra si yo le puse se llama Lucky canelo no se llama? muñeca leño porrazo gatubela gatubela va que no me pongas mentales estoy de puño el nombre cuando andabamos en el montarracala en el montarracala bueno que se borran cuando fue eso una vez que andabamos abonando y no andaba juan allí pues bien supuestamente no la milpe darwin de verdad de verdad de verdad doble hombre doble doble que le va a pegar venga holga no era necesario que me lo enseñe jajaja 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 quiero darle gracias primeramente a Dios porque me ha permitido estar con todos los muchachos es lo que yo anhelaba mucho hace mucho tiempo y mi esposo me dijo son tus vacaciones ve a visitarlos y si les mando un fuerte abrazo a todos gracias un saludo y yo le mando saludos muchos saludos que se que el esta trabajando pero se que el va ver el video despues y un saludo a jason a mi niño jason que estoy con los muchachos aca y mi niño es como se dice yo ah es fan de de el de darwin el viejo saludos alegría darwin le diera saludos y que que la pasaran muy bien le vamos a pasar de lo mejor yo lo traño y veniste con un chasis a ver cuento, comprarlo va a venir el primer día se lo traje que edad tiene su hijo que edad nueve años está pequeño casi me gana yo tengo ocho no en el fuerte tal vez se va en tres veces ajá en maña y tiene maje si maña si tiene y no solamente yo ando ese color de ustedes sino que anda su mamá también ah si algo bonito yo yo le regalo un abrazo yo no le he abrazado yo no le he abrazado gracias gracias no está ese traigala para acá usted no hay problema porque pues si a uno hay que preguntar primero es que en detalles como estuardo estaba ahí en auto reparaciones estuardo de veras ahí estaba mirando a mis hijos ajá gracias hey este es el otro que le trabaja a Irre entonces moronguita no no moronguita no un fuerte abrazo y un fuerte saludo a Elia ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta miren y uno también a a Rene a mi también a Rene no lo conoce por Rene ah no con el bolito con el bolito con el bolito con el bolito vayan a saludarlo en el estilo borracho entonces hay muchas gracias ya me dieron el saludito amigo yo le agradezco mucho aquí nos vamos a pasar bien con Sandrita y ahora tenemos por aquí a la amiga Sandra ahora es que lo haga Darwin no me acuerda Darwin cuando tenía el personaje en mil voces jajaja 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 pues si mira que veníamos a una cantina que estaba allá de Carrerito y por suerte un escupí de Jehovolo no la pude echar en otro lado jajaja 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 vamos a jajaja vamos a jajaja vamos a demandar a Firulich y el es el culpable jajaja 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 bueno entonces agradecido ahí con 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 el amigo que se llama Abraham 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 pues y este gracias gracias por tomarnos de aprecio y gracias por apoyarnos allí y pues decirle que aquí estamos disfrutando de la compañía de la amiga Sandra ya que gracias a dios ella logró el propósito pues de venir a visitarnos y pues nos enorgullece mucho tenerla acá con nosotros a ella y a sus papás amigos así que saluditos un aplauso para él saluditos 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 aquí estoy yo Cuba ah si ahí está saliendo usted mía ahí está en esquina saluditos 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 verdad verdad entonces le damos gracias a dios por haberle dado la oportunidad a ella de poder venir hasta acá y compartir con nosotros humildemente como siempre verdad pues lo hacemos nosotros acá y agradecerle también allí a Abraham verdad por esos saludos por esos abrazos que dio para nosotros entonces esperando que se encuentre muy bien y que diosito pues los cuide verdad donde quiera que estén y ojalá pues un día podamos compartir acá tal y como lo ofreciendo a la amiga Sandra gracias así es ojalá pues algún día como dijo Carmelo pues pueda nosotros contentos y muy felices así que desde aquí desde el patio de la casa donde Mariela pues mandamos un saludo al esposo de la amiga Sandra en el patio de la casa de la Mariela le mandamos un saludo allí al amigo Abraham así es muchas bendiciones Abraham un Mateo si como decís vos Abraham un Mateo loco enamorado de ti ah este está loco ah bueno lo que te digas Abraham ah el chiculote el chiculote así que saludos para todos gracias por estarnos acompañando y volvemos no nos cambie nos vemos en un próximo un próximo